Un recorrido por el centro de la ciudad, iniciando desde el Jardín Juárez, llevó a cabo esta mañana el candidato del PAN al gobierno municipal de Hermosillo, Javier Gándara, en donde habló de su propuesta de convertir a la capital en la ciudad de la salud. Lo otro es desarrollar una serie de servicios y negocios alrededor de ese tema, pero fundamentalmente acercar mucho ya como municipio los servicios de salud a tanta gente que carece de ellos. Hay más de 150 mil hermosillenses que no cuentan con los servicios de salud y nosotros queremos acercarnos a ellos. Gándara Magaña destacó que está iniciando campaña con una estrategia apropiada y de contacto directo con la gente y señaló que continuará con el esquema de modernizar Hermosillo. Tenemos que construir un Hermosillo del futuro y sobre todo hacerlo muy atractivo hacia la inversión, porque es importante que generemos esa atracción para que podamos tener más empleos de cantidad y calidad. Además, el abanderado Albiazul comentó que él también estará trabajando en fórmula con los candidatos a diputados locales y federales por todo Hermosillo. Rebeca Arballo, Noticias Telemach.